Yo nací en tierra dominicana, que la bendecida por Dios, en tierra dominicana Gracias Dios por haber permitido que naciera en una tierra bendecida Gracias Señor por haber bendecido esta tierra tan buena Que bella, que chula tan bonita Gracias Jesús por los cielos y las playas que adoran a mi tierra Gracias Señor, gracias Jesús, gracias Señor Yo nací en tierra dominicana, que la bendecida por Dios Y te doy gracias Dios por haber permitido que naciera en una tierra tan bonita Gracias Señor por haber bendecido esta tierra tan buena Que bella, que chula, tan bonita Gracias Jesús, por los cielos y las playas que adoran a mi tierra Gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor Yo nací en tierra dominicana Es que yo nací en tierra dominicana Que rico es eso, ¿no? Y aquí sabe, que este me gusta el sol, es lo visera Durísimo Durísimo Yo, yo, tú sabes El que no brinca no tiene gozo El que no brinca no tiene gozo Corre, avanza Ay, que linda es mi tierra Mi tierra dominicana Tierra bendecida por Dios Mi tierra dominicana Mi gente humilde, alegre y bella Mi tierra dominicana Por eso Dios te prospera Mi tierra dominicana Te doy gracias papá Dios Que nací en esta tierra Tierra propiedad del Rey Ay, que linda es mi tierra Yo nací en esta tierra dominicana Yo nací en esta tierra dominicana De revés, aquí es que frente a la motora Y aquí es que me desplazó Es lo visera Durísimo Esto es sabrosura Que rico es eso, ¿no? Sube la bandera A ver Riquísimo Cristo Michina En República Dominicana Lo tenemos todo